Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de programación extrema. Continuando con la serie de vídeos sobre programación en C++, vamos a ver lo que son las variables y para qué sirven y cuáles son los ámbitos que tienen esas variables. Bueno, en el vídeo anterior vimos cómo construir una pequeña aplicación, una aplicación principal que tiene un código inicial y ahí hemos tenido un método para acceder a la salida, a lo que es la salida del terminal y poder sacar un mensaje llamado Hola Mundo. Obviamente nuestras aplicaciones tienen que hacer mucho más que esto, tienen que hacer operaciones, almacenar información y luego obtenerla más adelante. Esa información se almacena en la memoria, en la memoria de nuestro sistema y nosotros vamos a poder acceder a esa memoria. Hay dos tipos de memoria a la que podemos acceder, memoria que está ya incorporada en la aplicación, cuando nosotros arrancamos la aplicación el sistema reserva un espacio adecuado para que la aplicación funcione y además pueda almacenar las variables o los valores que vaya a necesitar, y otra memoria que se reserva al vuelo, que desde nuestra aplicación podemos acceder a ella y que nuestra aplicación puede reservar y poder coger toda aquella memoria necesaria, la que el sistema operativo le pueda dar, para poder almacenar información en ella. Esa memoria, esa memoria la veremos en otro más adelante, sería, habría que trabajar con punteros, es un tema ya un poco más complejo, y en este vídeo vamos a ver lo que son las variables sin más. Una variable, ya os dije, es un espacio de memoria en el que podemos almacenar información. Para trabajar con espacios de memoria, primero nuestra aplicación tiene que reservarla. Para que nuestra aplicación reserve ese espacio de memoria, tiene que saber cuánta memoria tiene que utilizar y para ello hay que decir en nuestro código qué variables vamos a necesitar, de qué tipo son para que él sepa reservar el espacio adecuado. Para hacer esto, simplemente dentro de nuestro código, le tenemos que decir el tipo de variable que queremos, por ejemplo, imaginar que queremos una variable entera, y a esa variable entera le tenemos que dar un nombre, por ejemplo, variable 1. Con esto, nuestro sistema, o sea, nuestro compilador, sabe definir cuánto espacio necesita la aplicación, en este caso un entero, ese entero vendrá definido por el sistema operativo, por nuestra CPU, si nuestra CPU es una CPU de 64 bits, pues tendrá más espacio que una de 32, y en función de eso tendremos unos valores que podamos meter dentro de la variable. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de definir esas variables, porque os dejaré también, si me acuerdo, un enlace a un vídeo en el que explico uno de los problemas a la hora de desarrollar código, que es el desbordamiento. Una vez que ya tenemos definidas las variables, tenemos que saber el ámbito de las variables, o sea, dónde están disponibles esas variables. Bueno, si yo en mi código genero la variable fuera del código, dependiendo de la secuencia, en este caso mi código empezaría por aquí, llegaría aquí, en este momento el código o lo que es la aplicación conoce esta variable, y dentro del main va a saber acceder a ella. Yo aquí ahora mismo podría llamar o invocar a la variable, yo ahora podría venir aquí y decir que la variable 1 vale 4. Yo ahora simplemente vendría aquí y para sacar el valor de la variable podría decirle que me saque por la salida estándar la variable 1. Y esto, si compilamos el código, venimos aquí, compilamos nuestro código, hacemos un g++ de main.cpp y ejecutamos nuestro código, pone un 4. Y eso es porque la función accede a la variable porque la variable está fuera del código. ¿Qué pasaría si yo tengo otra función? Imaginar que yo construyo una función aquí debajo, que no devuelva nada, y vamos a llamarla función 1, que no va a recibir ningún parámetro, y que simplemente lo que va a hacer es sacar nuestra variable. Si hacemos esto, obviamente no va a pasar nada, tenemos que llamar a la función. Si yo aquí ahora le digo función 1, la llamo así, estoy invocando a la función 1, ¿qué creéis que va a pasar? Pues que va a dar un error. ¿Por qué va a dar un error? Porque al igual que las variables, las funciones tienen que estar declaradas, y en mi caso no está declarada, porque cuando el código llega aquí, el sistema no sabe lo que es función 1. No, no está, está aquí abajo, pero no está declarada. Tengo que declararla. Imaginaros que la declaro aquí, y le digo que hay una función 1, que está declarada, pero que de momento no tiene contenido. Bueno, si yo ahora compilo este código, ahora va a saber compilarlo, pero si lo ejecuto, pues el código funciona perfectamente. Y además, me encuentra dos veces la variable, porque está tanto aquí como aquí. Bueno, ¿qué pasaría si, en vez de tenerlo de esta manera, declaro la variable encima? Si yo ahora compilo mi código, ejecuto, no pasa nada, y ¿qué pasaría si yo defino la variable arriba, no la declaro, sino directamente la defino, y ejecuto mi código? ¿Veis? Aquí hay un error, porque la variable 1 no está definida dentro. Podríamos tener otro problema mayor, y es que la variable, en vez de estar aquí definida, voy a volver hacia atrás, en vez de estar aquí definida, está dentro de nuestro bloque main. ¿Qué pasaría ahora? Pues tendríamos el mismo problema. La variable no está definida dentro del código. Por tanto, toda variable tiene un ámbito en el que está accesible. En este caso, siempre se define o bien de forma global, que no se suelen poner las variables de forma global, o bien en función de las llaves. Esta variable está contenida en esta llave, con lo cual, todo lo que esté fuera de la llave no conoce la variable. Este método aquí no lo conoce. Bueno, ¿cómo haríamos para que este método conociera la variable? Obviamente, os dije que ponerla fuera no es ideal, porque no deberíamos de tener variables de forma académica, o no deberíamos de tener variables globales. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues una solución sería pasarle la variable como valor dentro de nuestra función. Para hacer esto, lo que haríamos es decirle aquí, y no voy a entrar en detalle de cómo son los parámetros, le diríamos que esto va a tener una función llamada variable1. Aquí arriba le diríamos que, oye, mira, mi función se declara así, y tiene devuelve nada y recibe un entero. Y ahora aquí le podría decir que lo que quiero pasarle es la variable1. Si yo ahora compilo esto, compila bien y volvemos a pintar dos veces. Ojo, este nombre de aquí es diferente a este nombre de aquí. Aunque lo hemos llamado igual, son nombres diferentes. De tal forma que si yo ahora le digo variable2 y aquí hago variable2, si yo ahora compilo, mi código sigue funcionando. ¿Por qué? Porque realmente aquí lo que le estoy haciendo es definirle una variable nueva llamada variable2. En este caso, le estoy pasando un valor, con lo cual el sistema tiene que reservar espacio para esta variable. Con lo cual, esta variable de aquí es distinta a la de arriba. Tengo dos espacios de memoria reservados para mi aplicación. En el siguiente vídeo veremos cómo optimizar esta reserva de espacio que, en este caso, estamos haciendo dos variables, dos huecos para nuestra aplicación cuando realmente quizás solo necesitemos un único hueco. Veremos en el siguiente vídeo cómo optimizar esto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cuantas más variables utilicemos, más memoria necesitaremos de nuestra aplicación. y eso consume recursos. Obviamente, casi todos tenemos mucho espacio de memoria en disco, tanto en disco como en memoria RAM y nuestras aplicaciones, pues bueno, pueden hacer uso de la memoria todo lo que queramos. Eso no va a ocurrir cuando trabajemos, por ejemplo, con un dispositivo pequeño, un dispositivo embebido. Por ejemplo, un Arduino tiene muchas más limitaciones a la hora de trabajar con ese espacio. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta todo esto para intentar utilizar el menor número de variables y por tanto, minimizar tanto nuestro código como el espacio necesario para nuestra aplicación. Bueno, dejadme en los comentarios cualquier cuestión que queráis sobre esto, preguntas sobre variables, preguntas sobre el código, cómo optimizar esto, si queréis alguna sugerencia, veis algún error y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por verme. Chao. Chao.